Cuéntame, cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor, volverás. Dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí, háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Cuéntame, cómo te ha ido si has conocido la felicidad. Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Sin llamar. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Al terminar aquella fiesta, te quise hablar, mas tú no estabas. Felicidad se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor. Si nuestro amor se hiciera un cuento, sin realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí. Felicidad para mí, no importará el vestido para estar bonita y que no tengas los zapatos de cristal. Me bastará con el calor de tu sonrisa y con saber que para siempre me querrás. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. El dinero no me importa, tengo tu cariño y podré decir a todos que ya tengo tu amor. Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. ¿Qué más puedo pedir? Tengo tu amor, ¿para qué quiero más? Me conformo con ser feliz. Con saber que tú vives para mí. ¡Arriba! Eva María se fue buscando el sol en la playa. Con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue?